Muy buenos días, mi nombre es Rafael Quintero. Sean todos bienvenidos al conversatorio, plataformas digitales como herramientas para incrementar tu nivel de lectura moderado por la escritora Dylena Lesning. Tengan cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes sólo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. No olvides que tienes dos modalidades para adquirir nuestras olas en los stands. Las primeras es a través de nuestra plataforma 3D. También lo puedes hacer de manera directa buscando la sesión de stand en nuestro menú. También puedes seguir esa transmisión en tiempo real a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar en este conversatorio acerca de plataformas digitales como herramientas para incrementar tu nivel de lectura. Recuerden que si van a hacer preguntas deben darle clic a la parte que dice preguntas y respuestas y mientras que vamos avanzando las voy a ir respondiendo. Así que primero voy a compartirles acá un momento. Ok, perfecto. Me dicen si lo pueden ver bien. Ok, entonces como dije el tema de conversadores son las plataformas digitales como herramientas para incrementar tu nivel de lectura. La primera parte sería qué buscamos en la lectura. Entonces en la lectura lo que buscamos es el máximo provecho de las funciones de la literatura. Es lo que buscamos. Cuando uno lee busca obtener el mejor provecho de las funciones de la literatura. Ahora vamos a ver qué son las funciones de la literatura. Tenemos la función estética, la función social, la función cultural, la función musical, la función afectiva, función simbólica y función invasiva. Estas son las funciones que va a tener el libro. Es decir, es el propósito que tiene el autor cuando escribe el libro y es el propósito que le interesa al autor que usted obtenga una vez ha leído su libro. Estos los encontramos entonces en la en los libros en los libros que hemos escogido. Estas funciones vamos a detallarlas cada una de ellas. Comenzamos con la función estética que dice aquí es el arte literario que ha sido creado con el fin de transmitir la belleza a través de las palabras para que el lector goce con cada uno de los párrafos que va leyendo. Entonces en la función estética lo que se busca es sorprenderse con el uso de palabras que no explica directamente lo que quiere sino que utiliza como algún tipo de rodeo para llegar a la idea. Entonces hay libros que tienen esta habilidad o tienen esta función. Así que sería la función estética. Es importante recordar que hay libros que pueden tener varias funciones a la vez. Pero nosotros nos damos cuenta de la función antes de leer el libro cuando leemos la descripción del libro. Ahí es cuando nosotros podríamos hacer algo parecido a un cálculo de qué funciones podrían estar. Esta es una de las primeras partes para calcular el nivel de lectura. Entonces esa es la función estética que es el juego artístico de palabras. Vamos a la función social. Este tipo de documento ayuda al lector a conocer las problemáticas actuales o pasadas, a trasladarse a un nuevo entorno y conocer las riquezas o desdichas existentes en aquel momento. La función social. La función social es específicamente para entender situaciones en sociedades aparte de la tuya. Ya sea como explica el sector económico, el sector social, el sector civil, el sector curricular. Todo está englobado ahí pero son sociedades que son aparte de la tuya. Esta función la podemos ver tal vez en libros que son de novela histórica, digamos. Entonces viene ahora esta parte que es la función cultural, que es la literatura es una forma de transmisión de los valores universales de la humanidad y del propio autor de la época. En este caso es saber la carga cultural de esa sociedad. Esa es otra función que puede tener el libro. Como dije, por ejemplo, en el caso de algunas novelas históricas existe la posibilidad de que haya también, aparte de la sociedad, la cultural, vaya varios a la vez. Si van muy rápido me avisan también porque a veces pienso que están entendiendo y no es así. Ok, entonces vamos a la función musical. Utiliza los recursos literarios como la rima, el ritmo, no solo en la prosa y en la poesía, sino también en el resto de los textos. Esta ya como lo dice ahí es la función que puedes encontrar en la poesía y en algunos textos que tienen esta musicalidad en que vas sintiendo que las palabras se van conectando. Entonces hay veces que además de la primera, que fue la estética, la musicalidad también puedes encontrarla en los libros que son de poesía. Esta es la afectiva, que es usualmente la que los libros culturales más aportan. Esta es una de las más normales. Es la finalidad que persiguen algunos autores en sus relatos es transmitir un valor, un aprendizaje al lector. Por este motivo el lenguaje literal suele contener una gran carga emotiva mayor que la del lenguaje cotidiano. El objetivo del escritor es trasladar al lector a su mundo, al libro y a la historia que está narrando para producir en él sensaciones nuevas, otras experiencias y abrirle un mundo diferente de oportunidades. Esta es la función más básica cuando ves, por ejemplo, novelas de cualquier temática en la que el autor está buscando específicamente que tú puedas entrar en ese mundo, ya sea una fantasía, una aventura. Entonces, este es en este caso lo que puedes encontrar. Vamos a ver, creo que tengo una pregunta. Bueno, no veo la pregunta aquí, pero bueno, aquí entonces la función afectiva es uno de los que más utiliza en este caso el autor, verdad, que es la idea de entrar en estos mundos. Usted puede ver en fantasías, como dije, libros de aventuras, vas a ver esta función afectiva. Esta es la función simbólica. Se centra en enseñar al lector un universo paralelo lleno de matices y de dobles sentidos. Por ello utiliza el significado connotativo, simbólico y personal a través de figuras literarias diversas, logra comunicar sentimientos, ilusiones y ideas. La simbólica utiliza, por ejemplo, palabras que representan un hecho. Entonces, tiene, por ejemplo, tiene muchas figuras literarias que no dicen exactamente lo que quieres, pero tú tratas de hacer una interpretación de lo que quiso decir. Como de nuevo, existe la posibilidad de que haya libros que tengan varias funciones. Depende de ti si ese es el libro, entonces, que quieres leer. La función evasiva, entonces, es el escritor que utiliza la literatura para expresar sus emociones y conflictos internos, así como los problemas existentes en la sociedad o en su entorno más cercano. Por lo tanto, es un medio de evasión para transmitir lo que preocupa a uno, además de para aportar una enseñanza lectora. Esta es, tal vez, puede ser algún tipo de crítica a la sociedad o plantea algún problema que tal vez el gobierno lo está viendo. Estas son las funciones, ¿verdad? Alguna crítica de algo que se acepta y el autor utiliza el libro con esta función. De nuevo, existen los libros que tienen varias funciones y depende de cómo lees la descripción que puedes reconocer la función. Esto va a ser importante después cuando tratas de subir tu nivel de lectura, así que por eso que lo puse. Ok, llegamos a esta parte de acá, dice, una vez que descubres qué función de la literatura quieres recibir, es más fácil escoger la temática del libro. Así que, dependiendo de las funciones que acabo de mencionar, tú escoges qué libro quieres leer. Se recomienda escoger libros que puedan crear el enganche en ti, para que la lectura tuya sea muy fluida y puedas calcular entonces la velocidad y puedas obtener el máximo del libro. Entonces, esto tal vez es una práctica que no se hace mucho, pero es muy útil de hacer. Así que vamos a ver entonces, el siguiente dice, para determinar tu nivel de lectura, necesitas saber cuál es tu área de enganche. Ahora vamos a hablar, la primera parte fue hablar acerca de las propiedades que va a tener el libro. Ahora vamos a ver las facilidades que tienes tú como persona para engancharte a algún tema. Esto va a hacer que tú tengas la habilidad de mantenerte leyendo en un tipo de libro determinado. Y de ahí tú puedes determinar qué tan bueno eres en tu nivel de lectura. Existe la posibilidad de que no seas bueno en todos los niveles de lectura, ¿verdad? En cada temática te gusta tal vez un tema en específico y hay otros temas que no eres muy bueno. Entonces, con esto tú puedes ir determinando qué es lo que te está gustando o qué es lo que provoca que un libro lo puedas leer mucho más rápido de otro que te está dando problemas y de ahí determinar entonces qué acción debes tomar para mejorar tu nivel de lectura. Así que por eso es que hice la explicación de esta parte primero. El enganche de la lectura permite al lector mantener la concentración centrada durante toda la lectura. Es lo que te mete en la zona y te mantiene en ella, que es lo que digo. En el momento que tú entiendes qué es lo que te va a enganchar, qué tema te engancha, y lo reconoces en el libro o lo ves desde antes, y en el momento que tú comienzas a reconocer el enganche y este tema me gusta, digamos que es un romance, me gusta este romance y comienzas a engancharte con la historia. Sucede algo que se llama la zona, es la zona de concentración. Esto sucede en cualquier actividad que nosotros hacemos. Los deportistas, mientras que van practicando y tienen que prepararse para algún evento, entran en la zona de concentración en el que específicamente todo su cuerpo y toda su mente está concentrada en esto. Esta es una zona que puede tener dificultad a las personas de entrar, porque hay veces que te distraes, hay veces que tú sientes que la lectura no es para ti. Entonces estas son las cosas que van a evitar que tú subas tu nivel de lectura, o son las cosas que dicen, no hombre, la lectura no es para mí, o yo no quiero leer porque es aburrido. Entonces si han oído esa frase a personas, es porque las personas no saben cómo engancharse y entrar en la zona. Y esta es una de las partes que tienen que ir mejorando, es una de las partes que tienes que ir viendo cómo trabajarlas. Una vez que tú estás en la zona, tú te das cuenta, porque puede pasar un montón de cosas, y sigues la historia, sigues la historia, sigues entretenido. Ese es el momento cuando tú, por ejemplo, te das cuenta que llevas una lectura y ya has pasado varias horas. O, no sé si te ha sucedido que en algunos momentos estás muy, muy tarde leyendo, o casi estás en la madrugada, y estás en un momento que dices, vaya, estoy enganchada, no puedo parar. Ese es el momento de la zona. Pero no va a ocurrirte con todos los libros, va a ocurrirte con algunos libros, y es por eso que debes entender el libro, entender cómo tú te enganchas, para entonces determinar qué es el nivel de lectura que tú tienes, y cómo mejorar con las herramientas que voy a darte más tarde. Así que, en el momento que tú ves que tú tienes ese punto, que es la zona, ese es el momento en que tú tienes tu concentración y tu nivel más óptimo con ese tipo de libro. Esa zona es el ideal, es lo que estamos buscando. Ajá, entonces ahora vamos a conocer los espectros de apego. Recuerde que si tiene alguna pregunta de lo que he dicho hasta ahora, pues puede escribir la pregunta en la sección que dice pregunta, y si tengo la posibilidad de responderla enseguida, pues la respondo. Ok, el espectro de apego es la temática que va a ser fácil para ti engancharte y llegar a la zona. Comenzamos siempre, las personas cuando comienzan a leer, comienzan con, no es como un nivel, sino es como un espectro o un área, y usualmente es la área informativa. Estos son los libros que son de inicio, por ejemplo, los libros de la escuela, son informativos, ¿verdad? Los animales, vertebrados e invertebrados. Entonces, este que es informativo, la información es directa. No tienes que hacer, no tienes que poner un empeño específico y no necesitas, como quien dice, tratar de entrar a la zona. El informativo puede ser noticias, la información está tal como está. Es eso, informativo. La segunda etapa es el propósito, que es cuando el libro tiene un propósito para ti específicamente. En esta área podrían estar tal vez los libros de crecimiento personal, los motivacionales, los de superación, ¿verdad? Este libro, si es un libro, digamos, de quiero ser más ordenado, tú sabes que ese libro tiene un propósito específico para ti y tú lo reconoces y en ese tú estás buscando, lo que quieres conseguir del libro es específicamente ese propósito. Esa es la segunda etapa que tú puedes ver cuando estás comenzando a leer. La tercera es satisfacción y curiosidad. Esta es la parte que es la literatura cultural. Bueno, satisfacción, curiosidad y lenguaje. Estas tres comprenden entonces la literatura cultural. Es la que nos permite a nosotros expandir nuestro conocimiento y crear empatía con el mundo. Y la información no está tan encima. Es una información que está tal vez entre líneas. La primera área es satisfacción, que es cuando las personas comienzan a tener un gusto o hacen una literatura por placer. Puede ser romance, ¿verdad? Que es satisfacción, es eso, que te guste el romance. Puede ser acción o aventura, es otro tipo de satisfacción. Entonces, en esa área vas a ver eso. Todo lo que te dé placer, que tú sigues ese enganche y te da esa satisfacción estaría en esta área. Son esas temáticas, ¿no? Después pasamos a curiosidad. Curiosidad son estos libros, digamos, que no te producen tal vez una parte de satisfacción, pero te alimenta la curiosidad. En este podría estar, digamos, ciencia ficción, ¿verdad? Que es un tema que no te va a dar satisfacción en sí, pero te alimenta tu curiosidad. Y por eso tú produces un enganche. Esto tiene mucho que ver contigo. Si a ti te gusta este tema, entonces ya tú entiendes que esos son los tipos de libros que vas a tener el enganche más rápido y tu nivel de lectura va a ser más rápido y más alto en esa parte. Curiosidad puede ser novela histórica. Te da curiosidad acerca de la novela histórica. Pero en histórica hay que entender que, por ejemplo, un libro de historia no es curiosidad. Un libro de historia te va a dar la información en informativo. Te la va a dar tal cual. No es lo mismo curiosidad, por ejemplo, haberte leído un libro de temática histórica en el que hay un personaje y tú entiendes la situación del personaje, te conectas con eso, sientes sus emociones. Entonces curiosidad alimenta algo más de esto. Creo que tengo una pregunta. Ok, a ver, dice. Ok, entonces Nina Otey me pregunta, ¿qué tipo de temática recomiendas para que una persona inicie como doctor y pueda engancharse? Lo más lógico es iniciar con satisfacción porque es un sentimiento que reconoce automáticamente. Así que sería, usualmente, tiene una tendencia casi por género. Femeninos, usualmente, tiende a romance y los masculinos tal vez algo de acción y aventura. Así que cuando ellos tienen esos libros, ellos van a reconocer esta sensación de que quieren ver qué ha terminado, cómo continúa y permite que el lector llegue entonces a lo que se quiere hacer cuando está iniciando, que es terminar el libro y sentir la satisfacción. Este es el punto que tú quieres. La número uno, cuando alguien, digamos, no lee libros, no ha leído ningún libro en un año, entonces tú le explicas que tendría que ser una temática que es el inicio, ¿verdad? O propósito, también puede ser, porque ellos pueden hacer ese enganche más fácil que tratar de entrar en la otra sección, que sería curiosidad y lenguaje, que es el más complicado. Y lo que no quieres es que la persona trate de leer, digamos, algo con lenguaje, ¿verdad? Que es la complicidad del lenguaje y específicamente te gusta cómo se utiliza el español, sería en este caso el español, para adornar o para mostrar algo, pero de una forma un poco complicada con el lenguaje. Es el juego de palabras, lo ves mucho en Cortázar, ¿verdad? Entonces, si tratas de una persona entrar en algo que tenga este tema, se va a frustrar. El número uno ni siquiera va a llegar a la zona, no va a tener ningún enganche y vas a tener esa frustración y él va a pensar que los libros no son para ti. Entonces, yo diría que inician con algo que él reconoce que le gusta. Eso tiene mucho que ver también con cómo escoges las otras formas de arte. Cómo escogerías una película, cómo escogerías la música. No todos les gustan todas las películas, pero uno escoger tal vez un género que es el que más le gusta y de ahí, pues, va experimentando con otros y puede ir incrementando. También estos rangos, este enganche, puede ir cambiando con la edad. Tal vez al comienzo te gustaban mucho, mucho los de propósito y después te gusta mucho el lenguaje y vuelves y te gusta más de satisfacción. No importa, lo que tú tienes que hacer es saber tu, como que inicia tu mood, cómo te sientes en ese momento y qué libro deberías usar para hacer la lectura efectiva, rápido y que la entiendas. Eso, o sea, hay dos partes. Uno, entender bien el libro que tienes, cuál es su función y el otro es en qué momento o qué es lo que tú quieres ahora mismo que te produce el enganche y es lo que va a incrementar tu nivel de lectura. Después que vas haciendo eso, gracias por tu pregunta, Nina. Vas a darte cuenta que va a ser más fácil, más fácil entrar en esa zona y va a ser mejor aprovechado los libros. Ya después vienen otras técnicas de cómo concentrarte, pero este es más bien cómo tú reconoces qué es lo que te va a producir el enganche. Como dije, entonces curiosidad sería, por ejemplo, biografías en curiosidad, ¿verdad? No es lo mismo o memorias, puede ser curiosidad, pero tienes que notar bien que las memorias tal vez van a ser como una narración de hechos, esto sucedió de esta forma, esto sucedió de esta forma, y si te interesa y te da mucha curiosidad acerca de este personaje, entonces vas a producir el enganche porque quieres saber más. El lenguaje puede ser uno de los más complicados y te va a tomar, vas a comenzar con una lectura que es un poco más lenta, o sea, tu velocidad de lectura puede ir más lento, pero te puedes ir preparando para saber que este libro en específico lo vas a hacer a un ritmo más lento y que te va a tomar más tiempo ir entrando en la zona para ese lenguaje. Específicamente yo busco una técnica diferente con las herramientas cuando sé que me toca un libro en este rango. Ahora, también existen libros que pueden tener también diferentes, o sea, que cruza, digamos, satisfacción, curiosidad, lenguaje, pero el lenguaje tiene muy poquito, como por ejemplo los clásicos, yo traje un ejemplo, no sé si se ve aquí, voy a ver, voy a verle, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, entonces Las Mil y Una Noches es una recopilación de casi mil cuentos, en donde tiene esto de aventura, el tema central es una mujer que está contándole un cuento a un rey para que no la mate, entonces ya tiene satisfacción porque sabe que es un tema que es ella tratando de sobrevivir, así que te produce un engaño porque tú quieres ir viendo cómo van pasando los cuentos, pero también pasa por curiosidad porque son cuentos que tienen que ver con el Medio Oriente, entonces te va mostrando además datos del Medio Oriente, cómo fue la vida en ese momento y también tiene un poco de lenguaje porque obviamente es de hace unos cientos de años, así que no tienes una forma de tener lenguaje igual que el libro, así que va a haber un momento en que va a tener un lenguaje y tal vez tienes que leer esa parte un poco más lento, así que este es un ejemplo de un libro que tiene, por ejemplo, los tres. Creo que tengo una pregunta, déjame ver. Ajá. ¿Qué le recomendaría a los maestros o profesores para promover la lectura? Lo primero que recomendaría, gracias Daira Santana por tu pregunta, sería hacer lecturas conjuntas de libros que produzcan el enganche en el niño, ¿verdad? Tal vez ponerle un libro que tenga un lenguaje a un niño, ellos no han pasado por esa asimilación en que la información le produzca curiosidad y que quieran seguir leyendo, quieran seguir leyendo, ¿qué pasó? Así que tal vez deberían escoger algo cerca a satisfacción como una aventura. Cuando terminan de leer la aventura es muy importante que ellos digan qué ha pasado o hablen entre ellos. Tal vez de repente lo que podríamos cambiar no es tanto poner un ejercicio, sino como una charla en conjunto de ellos. Así que podría ser tal vez una técnica que se podría utilizar para cambiar eso. Ok, tengo otra pregunta. Héctor dice, ¿piensas que está bien que las escuelas recomienden tantos clásicos aún cuando su lenguaje es muy pesado? ¿Ves? Eso es lo que digo, que tal vez el lenguaje es tan pesado que ellos no van a hacer esa conexión. No hay forma de que entren a la zona si no ha pasado por un espectro que te llegue a la práctica. O sea, el lenguaje es mucha práctica, mucha experiencia y te vas acostumbrando cuando lees algunas frases o lees algunas palabras. El lenguaje tiene que ver también con palabras rebuscadas. Y hay veces que cuando estás leyendo un libro que tiene palabras rebuscadas tienes que parar. Tienes que parar a buscar la definición. Entonces no va a ser el avance, te va a sacar de la zona en los momentos que tú tengo que buscar esta palabra. Tú sales en la zona para ir a buscar información y de nuevo tienes que tratar de leer para entrar en la zona. Entonces tal vez no sería. Hay clásicos que tienen enganchas que se pueden discutir. Entonces hay que reconocerlos y hay que verlos bien. Por eso tienes que entender bien la función. La función del libro es muy importante. Entonces mientras que tú ves bien la función, tú sabes y te reconoces a ti qué es lo que te produce enganche en el caso de los niños pues reconozcan que va a ser usualmente va a ser satisfacción que es esto de aventura una acción una historia que va a pasar algo ¿verdad? Y ellos quieren saber qué es lo que va a pasar al final. Ajá. Espero que ya he respondido tu pregunta Héctor. Ok. Tengo otra. Dice Argeliza Avedra ¿Cómo puedo engancharme leyendo digitalmente? Cuando leo por digital no hago el enganche como si estuviera leyendo el libro en físico. Muy bien. En digital dependiendo de la plataforma que era algo que iba a explicar ahora más tarde cuando llego a la de las plataformas puedes utilizar la parte de text to voice que es la lectura que es cuando el aparato te está leyendo. Entonces tú pones eso y entras en la zona porque con el audio y la lectura evitas la evitas la desconcentración. Es una técnica yo le llamo un acelerador. Entonces muchas veces los digitales te permiten hacer eso pero yo lo tengo ahora más adelante así que esa no te preocupes que se la vamos a ver. Entonces Janet dice ¿Cuál plataforma digital le recomiendo para incentivar la lectura? Vamos a ir allá. Muchas gracias Janet ya tenemos reconocer el libro reconocer a nosotros quién es lo que nos va a enganchar y vamos a seguir. Estas son niveles de comprensión lectora es lo que más vas a reconocer o más vas a encontrar información de nivel lector en internet pero es más bien tres niveles que puedes utilizar como con libros informativos así que este nivel de comprensión lectora podría no funcionarte en un libro de lenguaje o un libro de curiosidad por ejemplo el literal es recuperación de información explícita ya ves que eso es como la informativa en inferencial sí es la interpretación de información explícita es decir que tú interpretas lo que te dijeron porque puede tener un significado literal pero también otra interpretación que es el segundo nivel y el crítico valorativo es cuando tú analizas qué obtienes al haber leído este libro pero eso es ya algo que tú produces automáticamente cuando estás en la zona así que este nivel de comprensión es es como en práctica es muy difícil de ir voy a estar en nivel crítico analítico cuando no puedes entrar a la zona no vas a poder la zona hace que termines el libro y estés feliz de haber terminado este libro es el punto número uno así que dice una vez identificado la función del libro y el enganche se hace tu plan de lectura que es algo que no hacemos entonces aquí vamos a utilizar plataformas para hacer mi plan de lectura ¿verdad? todos todos los aspectos de nuestra vida nosotros las planeamos entonces si queremos incrementar nuestro nivel de lectura la realidad es que tenemos que crear un plan ¿por qué? porque muchas veces leemos un libro y quedamos en el vacío porque no sé qué más leer y después tengo que volver a leer un libro y quedó como un bache que no tiene un proceso no has hecho no has hecho tu plan de lectura voy a explicarlo y la primera plataforma que vamos a utilizar será Goodreads Goodreads es una comunidad que den catalogación de lecturas lanzadas como el proyecto privado del programador independiente es una página web que permite a los usuarios darse de alta y seleccionar libros del catálogo de la propia página para crear sus propios estanterías digitales en su perfil lista de lecturas bueno ahora la tecnología nos da esta primera plataforma que es el que te permite hacer los planes de lectura es muy fácil vas a Google escribes Goodreads tal como está aquí goodreads.com te va a abrir una opción te inscribes que es lo que significa darse de alta te inscribes es gratuita puedes tenerlo en el celular también hay una app que es Goodreads igual lo escribes ahí y Goodreads te va a permitir ver todos los libros incluso los libros que tú quieres saber ¿verdad? vamos a ir acá entonces ¿qué es lo que va a pasar con Goodreads? esta es como la pantalla principal del que tuve yo para más o menos mostrarles déjenme decidir una pregunta por aquí creo que sí ok este ya está listo 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 ajá Mora Deniz ¿qué recomiendas para la lectura digital desde la escuela sin manejar PDF sin derecho de autor? sin manejar PDF sin derecho de autor yo diría que si hay alguna lectura digital sería lo mismo hay veces que hay plataformas que hacen la lectura sería un programa que sigue la lectura para niños y ellos están oyendo y leyendo a la vez eso produce que haga el máximo de concentración a los niños porque de inicio no van a tener esta concentración que tú puedes adquirir ya con el tiempo de estar leyendo recuerda que nosotros en verdad si leemos todos los días no específicamente libros leemos chat leemos noticias y hay un momento que nosotros sabemos cómo entrar en concentración tal vez a un niño hay que guiarle cómo lo hace así que sería eso de que oiga también es una de las de las cosas que más recomiendo Sara Melo buenas recomendaciones gracias Milena gracias Sara este Mora ajá Epic Rat Kids ajá creo que es una plataforma de de los niños este pero sí el punto más fácil de concentración que es el acelerador es es cuando usas el audio el audio te va a ayudar mucho más a la concentración es como como si fuera un atajo ok vamos entonces a la plataforma de Goodreads se va a ver así en la parte que dice buscar usted busca digamos el libro si fuera las mil y una noche escribe el título las mil y una noche y este comienza a agregarlo lo que tiene número uno Goodreads es el reto que vas a hacer por año entonces por ejemplo es lo que tú ves aquí en rojo que es el reto anual si estás iniciando nunca has hecho un reto nunca has hecho un plan de lectura yo te recomiendo uno al mes es el que puedes hacer y ya lo planteas y ya sabes que lo tienes en una plataforma que vas a ir cada vez que lees vas a ir a la plataforma y registrando que es lo que pasa por ejemplo aquí arriba en la parte que puse azul esa es la parte que va registrando se va a escoger un libro que es el que vas a usar en este momento y digamos que el día de hoy leíste hasta la página 10 vas, registras llegué hasta la página 10 eso deja un registro y deja como un pendiente en ti así que tú sabes que debes seguir leyéndolo vamos a ir avanzando un poquito antes que me quede sin tiempo muy bien digamos que entramos a la plataforma y lo que me salió fue las mil y una noches ¿verdad? esa es la la opción la ventaja es que te da aquí enseguida la función del libro ¿ves? entonces aquí te da la descripción y tú sabes más o menos qué funciones tiene el libro y si eso eso va a ser algo que te atrae a ti y puedes crear el enganche para leer y estar en tu zona leyendo pero como ven este libro aquí no es exactamente el libro que tengo yo ¿no? no es el mismo Goodreads permite que tu lectura sea muy muy exacta por eso que esta plataforma es muy buena porque puede ser accurate o como exacta sí ¿no? exacta entonces él da otra opción que se llama el ISBN que es el International Standard Book Number en inglés y el número estándar internacional de libros o número internacional normalizado de libros este guacho lo único que quiere decir es los números que ves abajo en el libro que es como la barra de los números o sea la barra de código el código de barra perdón ¿verdad? todos los libros tienen este número se llama ISBN es como si fuera la cédula del libro y es específico con la edición que tienes exactamente así este número no lo va a tener otro libro que no sea este específico que tienes así que una vez siempre comienza con nueve una vez que tienes el número y lo colocas en buscar la plataforma te va a sacar exactamente el que tú tienes así que ya tienes la cantidad de páginas la descripción exactamente y no solo eso sino los comentarios si bajas un poco saldrían los comentarios de las personas que han leído esta específica edición que le ha parecido cuánto le ha durado puedes ver por ejemplo dice 3.56 que es la evaluación que le están dando a esta historia no te preocupes si una evaluación no es parecida tú lo que tienes que ver es si el libro va a hacer que tú hagas el enganche por eso las evaluaciones no te preocupes tanto busca uno que tú sabes que te va a hacer el enganche a ti ok creo que tengo preguntas de nuevo a ver ajá pero está en español sí la plataforma está en español la plataforma está en español pero arriba dice la barra de búsqueda es fácil solamente es buscar y la plataforma como ves te va a hacer la descripción en español ahí dice historias inspiradas más curiosas entonces usted lo puede ver en español está en español sí en martin roland sí está en español hola claudia dice en goodreads también se puede descargar y leer libros no qué aplicación o plataforma recomiendas para bajar libros en digital gracias y le era muy interesante todo ok goodreads no es para descargar goodreads es tu plataforma para hacer tu plan de lectura es como tu diario de registros es una estrategia para que tú puedas cumplir tus metas de leer más no es lo mismo creo que voy a leer verdad que al final o al inicio del año siempre ay debo leer un libro dos libros pero no lo tenemos esto te va a crear un plan por eso la estoy explicando para que en verdad cumplas la meta de haber puesto libros entonces habíamos dicho al inicio que en goodreads tú lo primero que pones es esto por ejemplo en el mío mi meta son 65 libros y mientras que voy avanzando el año me está diciendo bueno lo estás logrando o te faltan algunos libros en este caso estoy adelantada creo que cuatro libros pero este es caso mío no se preocupen ustedes pongan si es de inicio un libro al mes o sea que su meta va a ser 12 libros no tienen que saltar así ok entonces cuando ya usted tiene su libro usted lo registra así existe la posibilidad de que un libro y esto me pasa por ejemplo en libros clásicos panameños no está en goodreads usted lo puede agregar a goodreads y le va a salir esta pantalla que va a decir este estás buscando por este libro bueno si no lo encuentras agrega el libro y usted puede agregar el libro exactamente el libro que usted tiene aquí a la derecha usted pone la portada escribe el título tal cual como está el libro el autor y registra el libro y lo tiene entonces en su biblioteca ok ya cuando usted tiene el libro usted hace la separación de biblioteca aquí está perdón si lo estoy sé que me están haciendo preguntas déjenme ir rapidito a ver si Ariana de MyBookProtocop como estás Ariana las evaluaciones son subjetivas de las personas que leen mejor no fijarse mucho en esos actos tienes que ver mucho que te va a gustar a ti no te preocupes porque todos los gustos no son iguales y a lo mejor el gusto puede cambiar tu gusto por el libro puede cambiar durante un tiempo así que es muy difícil verlo así Zamora dice recomienda que se use Goodreads Play Store o Google ok Goodreads no es para descargar libros Goodreads es tu plataforma para ordenar tu literatura y ordenar tus lecturas para bajar libros tú puedes ir al Play Store que sería para descargar libros digitales creo que es o si no Kindle que él sí tú compras libros digitales y lo tienes en tu celular o en tu tablet o en tu en tu Kindle ajá pero tiene que distinguirlo para obtener libros no es Goodreads Goodreads tú no puedes descargar ningún libro Goodreads es para crear tu plan de lectura y ejecutar exactamente lo que te habías propuesto espero que bueno ya ya respondió la pregunta ok vamos entonces a crear el plan lo primero que siempre tienes que hacer es hacer tus listas ok lo que tú ves aquí cuando tú tienes ya el libro que tú quieres tú aprietas la flechita de aquí abajo y él te va a decir en qué estado está tu libro tú lo tienes que decir me gustaría leerlo sería quiero leerlo y yo lo separo en librerías una de las principales que tienes que hacer es los libros físicos que no has leído ese es es la librería que yo digo librero o sea yo agarro todos mis libros que yo sé que no he leído los tengo de hace mucho tiempo y creo una una categoría y comienzo a inscribir todos los libros que no he podido leer y hago una categoría porque esa va a ser mi meta comenzar a leer todos estos libros que tal vez los tengo los compré emocionados hace un tiempo pero los tengo registrados aquí como lo que quiero hacer mi segunda categoría si estás participando en un club de lectura o una lectura conjunta haz una categoría que se llame club de lectura yo lo tengo aquí en inglés book club y ya yo sé si estoy en varios club de lectura en mi caso es así pero no tienen que hacer eso yo pongo los libros que digamos yo sé que tengo que leer en el año o si el club de lectura me dice uno o dos meses adelantado esos son los libros que pongo ahí porque sé que eso los tengo pendientes para leer yo lo que tengo que hacer es que en mi plan de lectura del año debo calcular los libros que quiero leer entonces si yo tengo libros físicos lo pongo en una sección que dice libros físicos si yo tengo un club de lectura y todavía no he llegado al mes digamos el mes de noviembre me tocó una lectura no sé digamos Joaquín Veleño ¿verdad? de un panameño entonces y en el book club voy a leer esa la pongo como pendiente porque tiene que estar dentro de mi plan de lectura de este año no sé si me explico en esa parte después de ahí yo pongo mis apegos entonces mis apegos por ejemplo ciencia ficción que es algo que me gusta y yo sé que si tengo un tiempo en que quiero leer ciencia ficción tengo esta lista de los que están pendientes me gustan los clásicos así que yo voy a poner clásicos si tienes un librero virtual digamos que tú descargaste varios libros en kindle lo pones separado estos son los virtuales y están en mi lista de libros virtuales que tengo que leer después por ejemplo me gustan los nacionales y yo tengo algo que es trendy que son por ejemplo los libros que hayan salido y los pongo ahí que son mi interés para leer después de ahí ya tú tienes organizado y tienes idea en verdad de cuántos libros tienes pendientes para leer ok así que vamos rápido que ya estoy contra el tiempo de nuevo a ver ok una vez que ya tú tienes tu plan ya yo tengo todos mis libros ya yo sé qué es ahora voy a ver en verdad qué tiempo voy a demorar hay otra página web que se llama eso sí van a tener que ponerla así mismo en inglés howlongtoread.com qué tanto para leer punto com muy importante esta va a ser la métrica de velocidad de lectura dependiendo si un libro está en tu zona de apego digamos a mí me gusta romance y el libro que voy a leer es romance tú sabes que tu velocidad de lectura ese libro lo vas a poder leer mucho más rápido tal vez te acabas el libro en dos tres días pero si no está en tu velocidad de lectura digamos que tú estás en un club de lectura y te tocó leer un libro qué sé yo de ciencia ficción tal vez y ese no está en tu zona tal vez te gustaría hacer el análisis en verdad de cuánto te va a demorar leer porque lo más probable es que va a demorar un poco más esta es la segunda se llama how long to read y solamente te va a decir cuánto tiempo te toma leer un libro específico con tu velocidad de lectura esta es la página web usted entra aquí se va a ver de esta forma cuando entra tú puedes hacer el enlace con goodreads este de aquí es un un ayudante de goodreads así que si tú tienes goodreads primero lo abres y este de aquí enlaza y ves que automáticamente me pone por ejemplo ciencia ficción o sea tiene mis mis libreros book club ciencia ficción aquí está va a salir tu pantalla esto es lo que va a decir aquí cuando sale tu pantalla tú escribes el libro el primerito que vas a coger aquí yo puse las mil y una noche que es el ejemplo que estoy dando en ese momento te va a decir los lectores promedios tienen una velocidad de lectura de 300 que es lo que aparece aquí 300 words per minute es decir palabras por minuto y le va a tomar en este caso las mil y una noche 8 horas con 28 minutos ese es un lector promedio pero digamos que tú no estás seguro si esa es la velocidad en realidad que tú tienes ellos tienen algo que se llama la prueba de velocidad y ellos van a tomar un extracto que es este que está entre las dos barras rojas y es del libro específico tú aprietas la primera donde dice comienza el tiempo y comienzas a leer hasta que llegues a la otra en el momento que tú paras ahí te va a salir tu resultado creo que lo tengo acá ah no lo puse bueno sale tu resultado y te va a salir la realidad de qué tan rápido puedes leer déjame ver si está más adelante a lo mejor la puse fuera de orden ok cuando tú tienes un resultado tú entonces calculas hasta qué día vas a tener que leer de esa forma tú sabes si puedes meter otro libro en el mes este dice que puede ser ocho horas yo hice el cálculo en verdad cuando hice la lectura me salió que yo hacía cien palabras en 2.44 y me salió que yo demoraba diez horas en leer este libro no vas a leerte diez horas un día es muy difícil porque no vas a estar en la zona esta es la velocidad de la zona así que tú calculas por ejemplo yo puedo leerme una hora al día o media hora al día y de ahí tú sacas la métrica cuánto te va a demorar en verdad el libro las personas a nivel mundial dedican alrededor de 2.5 horas diarias en leer no libros es la lectura que haces al día entre chats entre títulos de películas de series es más o menos lo que nosotros estamos en velocidad entonces vamos a ver si está la métrica más abajo creo que la vi aquí está supongamos que leemos seis de siete días de la semana por una hora diaria me da doce días que termino este libro entonces yo sé que un mes tiene treinta así que más o menos con esta velocidad y este tipo de libros con esta gruesa cantidad yo puedo leerme tranquilamente doce horas con mi zona en comprensión que es muy importante cuando hagas la evaluación tienes que haber entendido lo que estás leyendo y eso te va a dar una idea yo utilizo mucho este de la velocidad para saber si en mi mes yo puedo tomar otra lectura conjunta o sea aquí me da mi predicción en el mes cuántos libros en verdad yo puedo leer digamos que hay una lectura conjunta que estoy muy interesada pero tengo libros que yo sé que yo tengo que haber terminado para ese mes entonces yo verifico dependiendo de los libros incremento entonces algunos días la cantidad de lectura para poder cumplir eso ya eso es una locura mía no se preocupe por esa parte no lo tienen que hacer aquí estamos en la métrica de lectura a nivel mundial Panamá lo ve en blanco porque no hay ningún registro en ningún lado se ve en realidad este que que cantidad leemos pero la mayoría de las personas están en 10 horas al día ok esto ya lo vimos entonces vamos al acelerador que es son las dos aplicaciones que yo recomendaría en caso de que tienes que hacer que la lectura sea más rápida la primera es natural reader que es cuando tienes el digital en pdf y tienes el físico pones el natural reader y él va a leer lo que tienes y te lo pones con los audífonos y puedes ir siguiendo y vas a entrar en la zona más rápido e incluso puedes hacer que la persona que te lee vaya más rápido y tú puedas seguir la lectura más rápido por eso se llama acelerador de lectura en kindle también tiene un acelerador de lectura en la parte de arriba en la tablet cuando pone los dos los dos dedos hacia abajo aparece acelerador de lectura y el te lee y si aprietas el conejo va más rápido la lectura y si aprietas la tortuga va más lento la tortuga ok entonces espero que este le haya ayudado a tener una técnica para poder incrementar la velocidad de lectura con tu plan de lectura tienes que tener un plan de lectura déjame ver que me están diciendo acá a ver ya estamos por terminar sí ya tenemos muy poquitos ajá en profe cuando comenzamos con el cuenta cuentos ajá este ajá quiero una plataforma que me permita descargar libros gratis orientenme bueno esa va a estar un poco complicada este tal vez hay algunos libros que puedan descargar gratis no estoy segura pero libros tal vez algunos clásicos pueden ser gratis ajá yo uso voice me encanta exacto es un lector que te permite estar súper concentrada así que este bueno si les ha parecido bien esta lectura este espero que guarden este libro usen las técnicas goodreads how long it takes to read y los aceleradores para poder comenzar a leer mucho más rápido la idea es que siempre tengan los libros uno detrás de otro para saber qué qué es lo que puedes leer y no quédate en ese bache de qué leer así que este bueno ya son las 11.50 muchas gracias por haber estado en esta charla espero que la hayan disfrutado si tienen más preguntas me pueden escribir a mí en dilena.lespin este para para responder me hubiera gustado que hubiera sido más extenso recuerden seguir las actividades de la feria del libro que han hecho otras actividades con mucho amor y son gratis así que les invito para eso y comiencen a crear sus planes de lectura de esta forma concluimos este maravilloso conversatorio sobre plataformas digitales como herramientas para incrementar tu nivel de lectura por parte de la escritora Dilena Lespin les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural no olvides ingresar a nuestra página web www.fieldpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la feria del libro tiene para ti